Los pequeños saharauis acogidos a este programa tenían previsto llegar a Andalucía a finales del mes de junio. La organización considera que por doloroso que sea en las actuales circunstancias, el programa se hace inviable. El programa que se desarrolla desde hace décadas permite que los niños de los campamentos de refugiados en los que se asienta parte de la población saharaui desde hace 44 años pasen la época estival en España y eviten así las temperaturas de más de 50 grados que se rebasan entonces en el desierto. La iniciativa permite a los niños convivir con familias de acogida y suplir las carencias nutricionales que tienen en el lugar donde viven habitualmente. Vacaciones en Paz es el programa de acogimiento de menores saharauis de los campos de refugiados de Tinduf, Argelia, durante los meses de verano, dirigido a niños de 8 a 12 años. Durante estos meses mejora su alimentación, tienen acceso a revisiones médicas como de la vista o el oído y pueden realizar actividades con niños saharauis y de las familias de la acogida. El Frente Polisario es consciente del compromiso político, moral y humanitario del Movimiento Solidario para mantener la continuidad de este programa y que no escatimará esfuerzo alguno en buscar un programa alternativo, variado, que satisfaga las diversas necesidades educativas, culturales, deportivas y recreativas de estos niños para este verano y que contribuya a aliviar el sufrimiento de los miles de niños y niñas saharauis en los campamentos de refugiados saharauis.